Saludos, en este video estaremos analizando un tema súper, súper importante. Estaremos hablando sobre el tema de los asilos. Un tema interesante que no puede perderse. Acompáñame hasta el final del video y conozca todos los detalles. Acompáñame hasta el final del video. En este canal encontrarás videos de noticias, tutoriales, videos informativos que te ayudarán con tus casos. Y como siempre, si deseas contactarme, podrás encontrar mi información de contacto en la descripción de este video. Como ya dije al inicio, el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy, pero muy especial. Y me plaza en anunciar que el día de hoy estaré acompañado. Y no por cualquier persona, sino uno de los mejores abogados de inmigración que he conocido. Una persona que me honra ser su amigo, haber compartido con él y que nos estará ilustrando sobre este tema. Es una persona con mucha, mucha experiencia en este tema. Y es por esta razón que decidí traerlo. El abogado Luis Victoria. Saludos, Luis. Muchas bendiciones. Gracias, Arias, por estar aquí presente en tu programa. Es un honor para mí de igual manera. Y me elogias con todas esas palabras maravillosas. Igualmente considero un amigo y eres una persona muy estudiosa del tema. Así que vamos a gozar en este programa del asilo. Sí, perfecto. No había una mejor persona para tratar este tema. Más adelante, cuando comience, pues más o menos diga la experiencia que tiene y demás. Pues para que las personas sepan que estamos hablando con una persona que no solamente está hablando por la teoría, sino que ya tiene bastante práctica en el área. Y entiendo que la pregunta oficial inicial sería, cuando hablamos de asilo, ¿a qué nos referimos? Porque es un término que quizás escuchamos manejar mucho en la noticia, escuchamos a los políticos hablar de eso, pero no necesariamente la mayoría de personas se entiende a qué se refiere. Bueno, sí, efectivamente, Arias. Qué pena, la verdad que no me presenté. Mi nombre es Luis Victoria. Soy abogado de inmigración aquí en Estados Unidos, en Miami, Florida. Y pues bueno, sí, desde acá estamos también trabajando, igual que tú, ayudando a la gente. Arias, sí, este es un tema muy candente, inclusive ahora con los nuevos cambios y todo esto que se está presentando con un nuevo presidente entrante, ¿no?, electo. El asilo exactamente proviene de la palabra refugiado. Como se entiende, estas palabras tienen, digamoslo así, mucha similitud, porque el refugiado es aquel quien busca ayuda en un país diferente al de su origen. Es decir, porque sufrió una persecución pasada, bien sea basada, digamos, en la raza, en la religión, en su origen nacional, en la opinión política o porque ha hecho parte de un grupo social en particular. Esta persecución pasada tiene que ser basada en un miedo creíble que todavía persiste y que persistirá en el futuro. Por cierto, tiene que ser muy bien fundamentado este miedo para que sea asimismo argumentado dentro de la defensa del asilo. Entonces, si la persona cumple los requisitos del concepto de refugiado, entonces puede solicitar un refugio, es decir, aplicar para que pueda ser catalogado como un refugiado, siempre y cuando esté fuera de los Estados Unidos, pero de igual manera puede aplicar para el asilo, pero el asilo, para esta connotación, tiene que estar la persona presente en los Estados Unidos. Ok, perfecto. Si hablamos que la base tanto para el refugio o el asilo es presentar evidencias de que se sufrió una persecución. Es correcto, sí. Es lo más esencial porque muchas veces las personas, y también esto va desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista de la ley, dependiendo de la administración actual, por ejemplo, dependiendo de la administración basada, o dependiendo también de esta nueva administración. Vamos a hablar de la administración actual. Han habido unos cambios también muy importantes, relevantes y sustanciales desde el punto de vista de la figura jurídica del asilo. ¿Por qué? Porque en un principio, por ejemplo, había personas que podían aplicar para el asilo basados en la violencia doméstica sufrida en su país. También podían aplicar personas que habían sufrido esta persecución de la cual hablamos en sus países a través de las GANs o pandillas, muy comúnmente en los tres, en el Triángulo, aquí en Centroamérica, Nicaragua, Honduras y Salvador. Ahora, los casos más sonados como Mother of Amy y Mother of L.E.A., que son casos que esencialmente se han proferido por parte del actor en general, del abogado general de la nación, estos casos en aquel entonces, con Jeff Sessions, que era el abogado en ese entonces, prácticamente dividieron en la mayoría de estas personas venían acá a solicitar el asilo basados en ese tipo de persecución pasada. Entonces, hay que conocer bien, Arias, y creo que lo hablábamos en algún momento, cuál es el concepto del asilo y basado en qué la persona está solicitando ese asilo. Porque pueden existir nuevas leyes, nuevos casos que no le permitan a esa persona solicitar ese asilo, o si se lo permiten, bajo qué, digamos, consideración. Ok, perfecto. Entonces, o sea, el hecho de ser asediado por pandillas, como usted mencionó, en el área de Centroamérica hay, verdad, pandillas conocidas que asedian a las personas. O sea, bajo la base de ese asedio de esas pandillas sería una razón para solicitar un refugio en este caso. Bueno, tal como explicaba hace un minuto, Arias, esto sufrió un cambio sustancial aproximadamente en el 2018, y se profirió otra sentencia en el año 2019, por parte del sonado caso Materia A, B, o Mater of A, B, en donde se expresaba que ya no se iban a tener en cuenta este tipo de asedios o este tipo de persecuciones pasadas. However, como se dice en inglés, sin embargo, es muy importante mirar las excepciones, porque en el derecho siempre hay excepciones, Arias. Vamos a mirar entonces si la persona puede particularizar su caso, porque es uno de los elementos del asilo. La particularidad de ese caso determina que la persona ha sufrido esa persecución por parte, bien sea del Estado, porque es uno de los elementos del asilo. La persecución no puede provenir de un particular, pero sin embargo, si se comprueba que esa persecución provino de un particular y la persona sufrió esa persecución por la omisión de la protección que debe tener el gobierno o el Estado como tal de sus ciudadanos, entonces ahí sí se puede configurar de pronto esa persecución pasada. Entonces es una serie de, yo siempre le digo a los clientes, Arias, que tienen que ser muy explícitos en su declaración juramentada, con hora, modo y lugar, tiempo, modo y lugar, que sea muy exacto del tipo de persecución que sufrieron, porque todo recuerda, Arias, que uno se olvida de los hechos, de los minutos, de los eventos que se han suscitado, y el corazón principal del asilo es la declaración de la persona que ha sufrido de este daño, de esta persecución, preferiblemente que haya existido un daño en la integridad física. También puede ser un daño desde el punto de vista psicológico o daño, digámoslo así, también en un familiar, un daño personal o una, digámoslo así, herida o algo así, por parte de esta persecución que sufrieron sus derivativos. Entonces su familiar es más cercano, inmediato, puede ser. Yo he tenido casos en donde la persona que está solicitando el asilo, lo solicita no solamente por la persecución que ha sufrido, sino también por la persecución que ha sufrido su grupo familiar. Es decir, ese grupo familiar se configura como un grupo social en particular, porque es reconocido dentro de la sociedad y tiene una diferencia respecto de los otros grupos que existen en esa sociedad. Es decir, tu familia Arias, Luzón, es diferente a la familia, digamos, de los Luzón de otra parte, porque la tuya es esa, es tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, en fin. O de pronto es diferente a los del otro barrio. Entonces hay que particularizar siempre y tiene que haber un reconocimiento. Entonces los testigos son muy importantes, eso es otro aspecto. La gente no sabe cuán importantes son los testigos. Los testigos que viven, o sea, quienes vivenciaron en carne propia esos daños que sufrió usted. No solamente en la propiedad, no tanto porque es un aspecto que no se tiene muy en cuenta, si dañaron mi carro, si apedrearon mis puertas, si me rayaron una moneda en mi carro, mira, me hicieron una persecución. Se trata de la persecución que usted en su integridad personal sufrió. Entonces son muchísimos aspectos, Arias, que tienen que tenerse en cuenta para que tú puedas ganar exitosamente un asilo. Entiendo. Escuchándole decir eso, me llama mucho la atención el hecho de que probablemente quizá la gente pueda entender que no hay muchos casos de asilo, quizá en Latinoamérica. Sí, básicamente se debe sufrir una persecución por parte del Estado. En la práctica, en los casos que usted ha recibido, ¿qué porcentaje pertenecen a países de Latinoamérica, o sea, latinoamericanos que solicitan asilo? Bueno, no. Contrario a ello, en Latinoamérica esencialmente la mayor parte, y más donde yo estoy ubicado que la mayor parte de estas personas son de origen venezolano. Entonces, los venezolanos, pues obviamente son los número uno aplicantes de asilo que existen aquí en el sur de la Florida, y quizás uno de los grupos, digamos, que solicita más asilo aquí en Estados Unidos, por la persecución del gobierno dictatorial que tiene en este momento desafortunadamente este país. Entonces, estas personas, justamente es el ejemplo perfecto de que son parte de un grupo social, bien sea particular, porque ellos pueden, por ejemplo, haber sufrido la persecución de este gobierno totalitario, debido a que hacían partes de las damas que ayudaban a las personas perseguidas, por ejemplo. Entonces, el gobierno va a decir, no, esas personas, esas mujeres, van a estar vetadas, no van a poder obtener trabajo, no van a poder obtener los beneficios del gobierno. Ahora bien, no, yo hacía parte del grupo político de la oposición. Entonces, también ese va a ser un argumento importante. Hay que tener en cuenta toda la documentación, la evidencia es lo más importante. Hay un viejo adagio que viene del derecho romano, Arias, si me lo permites. Gátame las pruebas o daré el derecho. Si tú no das las pruebas, jamás vas a obtener el derecho. Así que es muy esencial eso. Si no solamente la declaración juramentada tuya es válida, que es lo más importante, es el corazón de la solicitud, pero también las evidencias, porque dependiendo ahora, creo que después de esto podríamos hablar de las diferentes, digamos, los diferentes tipos de asilo que existen, ¿no? Entonces, dependiendo bien sea el oficial de inmigración o el juez de la corte de inmigración, van a estar mirando siempre la evidencia, bien sea fáctica, documental, en fin, toda esta evidencia compilada es parte del argumento defensivo. Perfecto. Sé que probablemente en la persona que nos escucha surge la duda de cuáles son los tipos de evidencias que se pueden presentar. Entonces, usted que ya tiene vasta experiencia, usted dice que con solo la declaración jurada no es suficiente, como en ningún caso lo es. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias puntuales, algunos ejemplos para que la persona se edifique en esa parte? Claro. La evidencia dentro del ámbito de la evidencia federal que se exige está dividida en dos partes, evidencia circunstancial y evidencia directa. La evidencia circunstancial es aquella que, por ejemplo, se puede obtener de una manera diferente a la directa. Por ejemplo, vamos a decir personas que han sido testigas de esa persecución a través de declaraciones juramentadas, que vayan notarizadas y que verifiquen bajo juramento de gravedad de percurio que esta persona que está solicitando el asilo efectivamente fue víctima de una persecución en todos los ámbitos que ya mencionamos anteriormente. También otro tipo de evidencia circunstancial puede ser la que mencionábamos anteriormente, a pesar de que no es una evidencia relevante, pero puede ser parte de ese mismo acervo probatorio, como se dice en el derecho, que me dañaron mi puerta de la casa, que me apedrearon, aquí tengo fotos de los periódicos donde salió esa persecución que sufrimos nosotros, en fin, todo esto. Ahora, evidencia directa, por supuesto, la primera es la declaración de la víctima, la declaración de su cónyuge, la declaración de sus familiares directos o inmediatos, y en general toda aquella evidencia que sea directamente conseguida a raíz o a razón de la persecución exactamente de la que estamos hablando. Bueno, por ejemplo, declaraciones que se produjeron en la denuncia policial, por ejemplo, cuando la persona sufre este tipo de persecuciones, normalmente le da temor ir a denunciar ante la policía, porque, por ejemplo, vamos a decir, Arias, en Venezuela o en Nicaragua, en donde existen estos gobiernos totalitarios, la persona teme mucho ir a denunciar a la policía, porque la policía básicamente está confabulada, supeditada por el gobierno, claro. Exactamente, no pasa en tu país, afortunadamente, ni en Colombia tampoco, gracias a Dios, pero sí en estos gobiernos en donde la policía está casi que prácticamente comprada, y nadie puede hacer denuncia, ¿no? Entonces, es temeroso para alguien así poder hacer esa denuncia, pero desafortunadamente es parte también del acervo probatorio, de la evidencia que deseamos directa, porque, es decir, la persona asistió allá a ese centro policial para poder hacer su denuncia. Si la persona tiene todo ese tipo de evidencias, es muy importante. Otra evidencia directa puede ser el acta de función de una de las personas que sufrieron ese infortunio de recibir los ataques, si fue víctima, si actualmente murió, el esposo de la señora murió por el ataque que tiene las características iguales, es decir, viene de la raíz, porque la persona también, como le decía anteriormente, esta persona puede ser la aplicante principal, pero también puede basar su persecución de acuerdo a la persecución que sufrieron también sus familiares en su país de origen, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, he tenido personas de Nicaragua que su familia entera fue atribillada, ¿cierto? Los, vamos a decir, los López, que son muy famosos en Nicaragua, que inclusive hay cantidad de López. En Guatemala también hay unas familias muy sonadas, que son los López. Pero como es tan famoso ese apellido allá, hay que ubicar bien los López, ¿qué? ¿De dónde son esos López? Entonces, hay que particularizar. Entonces, cuando ya se define, cuando ya hay esa particularidad, entramos a tener toda esa evidencia, y ahí está la respuesta, ¿no? Evidencias, evidencias tanto circunstanciales como directas. Muy importante. Hablamos también. Esto, Aries, no sé si quisieras que habláramos de los diferentes tipos de asilo que existen. Sí, sí. Antes de, me gustaría que establezcamos de manera clara, porque quizás alguna persona no ha entendido, la diferencia entre refugio y asilo. Ya que la gente escucha las palabras, o sea, ambos términos, y probablemente no conoce la diferencia y probablemente entenderá que se refiere a lo mismo. Muy importante. No vamos a hablar de la historia, porque en realidad, pues aquí nos quedaríamos todo el tiempo hablando de la sigla, ¿no? Pero la palabra refugiado viene después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí paró la historia, ¿no? Pero el solicitar un refugio se hace desde fuera de los Estados Unidos. Es decir, existe la posibilidad de ser protegido por un país que está dentro de esta Convención Internacional del Refugiado, que por cierto, el presidente Trump se ha hecho a un lado de este tipo de, digamos, de convenciones internacionales, porque su connotación ha sido más el proteccionismo, ¿no? El proteger de manera patriótica, según sus residentes y ciudadanos. Exactamente, proteger más al ciudadano americano que al extranjero. Pero desafortunadamente, pues, desafortunadamente no, digámoslo así, afortunadamente existen convenciones internacionales en donde se protegen a estas personas que de manera, pues, desafortunadamente no tienen la protección de sus países o de países que de pronto no les pueden dar la mano en ese momento cuando lo necesitan. Vamos a hablar de un tema específico de un nicaragüense, ¿no? Como se sufre tanto en ese país, de un guatemalteco, de un venezolano, ¿para dónde pega esa gente, Darius? Entonces, de acuerdo a las convenciones internacionales que existen del refugiado, esta persona puede solicitar el refugio desde fuera, lo cual es casi que imposible hoy en día, porque los únicos, los últimos refugios o aprobaciones que se dieron de refugio fueron en la presidencia del presidente Obama, valga la redundancia. Ya el presidente Trump, ya se salió de este tipo de connotación, de esta tendencia que se venía dando de parte de los gobiernos democráticos, en donde era más permisivo para otorgar estos refugios. Ahora en día, prácticamente, diría yo que tanto el refugio que se pide desde afuera como el asilo que se pide desde aquí dentro de los Estados Unidos, el gran porcentaje es de denegación, ¿no? Desafortunadamente. También esto se ha suscitado, todos estos cambios, según el gobierno republicano, por los fraudes que han existido durante muchos años, ¿no? Porque desafortunadamente, justos pagan por pecadores, también han habido muchos fraudes en los que la persona venía aquí a pedir un asilo, pero sin ninguna base. Es decir, ese asilo frívolo está también castigado por la ley. Así que han sido muchos de este tipo de asilos durante muchísimos años, hasta que ya de pronto el gobierno federal se cansó de que existiera este mal manejo de esta figura, pues, jurídica, que tiene una connotación más humanitaria, ¿cierto? Y, pues, frenar eso, pues, ha sido, digamos, la conclusión hoy en día, ¿no? De negar la mayoría de estos. Pero ya ahora lo que se está viendo es una problemática, no solamente bipartidista, sino también de un carácter humanitario, ¿no? Hay una crisis humanitaria en este momento, Aries, al respecto de eso. Entonces, la respuesta es refugio se pide desde afuera, y así lo se pide desde aquí de los Estados Unidos. Pero ambos tienen el propósito de solicitar albergue en los Estados Unidos, de que Estados Unidos les acoja. Correcto. Y no solamente Estados Unidos, cualquier tipo de país que tenga, es decir, que esté afiliado a estas convenciones internacionales del refugiado, ¿no? Es decir, inclusive el mismo Colombia, me imagino que Dominicana, cualquier otro país que tenga una república democrática, están normalmente afiliados a este tipo de convenciones. En Europa, en Europa se escucha mucho esto, esas zonas siempre que están en guerra, siempre acuden muchos asilados y refugiados. Correcto, sí. Ahora hay una cantidad de bans, bans son como prohibiciones de permitirle ingresar a estas personas que están solicitando asilo y refugio también, de igual manera. Por muchos factores, ha incidido mucho lo de la pandemia, porque uno de los argumentos del gobierno actual es que si se permite ingresar a toda esta cantidad de personas que están solicitando refugio o solicitando en su futuro asilo acá, van a poder traer ese virus o van a poder contagiar al ciudadano americano, ¿no? Entonces, por eso se creó, este gobierno creó el llamado MPP o Migrant Protection Protocol, o Protocolo del Inmigrante, en donde las personas antes de venir acá a los Estados Unidos, si viene por la frontera y no viene con una visa de inmigrante adecuada, entonces tiene que pedir su asilo en un tercer país antes de ingresar a los Estados Unidos. Es algo bien complicado. Ahora, por otro lado, pues también están a través de los años los atentados terroristas. Entonces, también existen esos bancos, esas prohibiciones de que va a varias culturas, por el hecho de que yo sea musulmán o porque la persona es de cierto país, entonces no se le permite ingresar y mucho menos solicitar un asilo. Ahora, eso va a ser inclusive uno de los aspectos que el presidente electo Biden va a levantar en primera instancia, que es la prohibición de los musulmanes de venir acá a los Estados Unidos, bien sea de manera regular o a solicitar un asilo también. Bueno, perfecto. Como dijimos al inicio, el enfoque del video del día de hoy es el tema de los asilos. Así que vamos a ya entrar en lleno a lo que tiene que ver con los asilos y vamos primero a describir los tipos de asilo que existen. Entonces vamos a describir la manera de proceder cada uno, a realizar la solicitud y terminando, ¿verdad?, con el propósito final que sería obtener el ajuste de estatus, la residencia permanente. Correcto. La pregunta importantísima, porque si tú no sabes qué tipo de asilo vas a solicitar, entonces es bastante frustrante y no vas a tener un buen resultado. Ahora, existen dos tipos de asilos, el asilo afirmativo y el asilo defensivo. El asilo afirmativo solamente lo puede solicitar a aquella persona quien haya ingresado a los Estados Unidos que haya sido inspeccionada, admitida y o que haya obtenido un parol. Esta persona puede tener la opción de solicitar un asilo afirmativo. Afirmativo que significa que la persona va a diligenciar la forma I-589 a través de una agencia federal que se denomina el IBCS o Agencia de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Porque la ley dice que la persona que ingresó bajo estas condiciones va directamente a solicitar su asilo en esta agencia. Ahora bien, también puede existir que la persona no ingresó de manera regular, es decir, con una visa de no inmigrante, sino que ingresó sin inspección, es decir, entry without inspection. Entró por un cuarto de entrada, quizás entró por el border o por la frontera, no fue inspeccionada y la persona entonces solicita un asilo posteriormente. Esta persona no puede solicitar, normalmente lo digo entre comillas, el asilo como afirmativo, sino defensivo. Ahora bien, ahora voy a clarificar un poco esto para no entrar en conclusión. ¿Por qué lo digo? Porque siempre y cuando la persona no haya recibido una NTA, que se denomina una notificación para comparecer en la corte, puede todavía inclusive solicitar el asilo afirmativo, es decir, en la agencia de ciudadanía de inmigración. Cuando la persona ya, vamos a decir por una otra razón, ya recibió la NTA, ya esa persona tiene que solicitar es un asilo defensivo. ¿Por qué defensivo? Porque ya la persona va a otra agencia federal que se denomina EOIR, o básicamente como lo conocemos, la corte de inmigración. Entonces, la persona va allá a esa agencia ahora de manera defensiva. ¿Por qué? Porque el DHS, que antes era, como le decía yo ayer a un cliente, ellos son sus amigos, ahora lo atienden muy bien, pero después en el defensivo, ellos son los que lo van a tratar de remover de los Estados Unidos. Porque ellos son los que están diciendo que usted ingresó ilegalmente, que usted no tenía visa para entrar, y que por ahí derecho, su asilo no está bien fundamentado. Entonces, allá en el trial, o sea, en el proceso de inmigración de la corte, pues ya usted va a solicitar su asilo de manera defensiva, porque usted debe ganar bajo la enmienda número 5, y la 14, el 14 amendment, el due process of law, o sea, el debido proceso. Así que usted va a tener una audiencia y va a tener notificación de esas audiencias. Es decir, que usted se va a presentar allí. Si es representado por el abogado, pues obviamente su abogado va a hablar en representación suya. Y si usted lo hace solo, que normalmente no se hace así, pues usted también va a tener esa oportunidad de defenderse en una audiencia maestra y posteriormente en una audiencia meritoria para poder escuchar sus argumentos. Y finalmente el juez, basado en ello, va a dictaminar si se le aprueba o no el asilo. En contrario a ello, en el asilo afirmativo, como lo hablábamos anteriormente, el oficial de inmigración es el que está allí en ese momento analizando su asilo. No es el juez de inmigración. En el USCIS. Entonces, una vez la persona solicita el asilo allí, pues el oficial de inmigración, basado en las evidencias que ha recibido y en la forma de 589, la persona va a tener un resultado posterior a la entrevista que usted tiene con ese oficial de inmigración en relación con su asilo. Si este asilo es aprobado, entonces la persona puede solicitar su ajuste de estatus. Si este asilo es negado, entonces la persona pues inmediatamente es transferida al proceso defensivo. Así haya entrado de manera legal. No sé si quedó claro un poco o que ampliemos. Sí, pero me surgen algunas dudas. Ok, cuando hablamos del puerto de entrada, que si es a la solicitud, hablamos de frontera de tierra, ¿verdad? Terrestre. Hablamos de puertos y hablamos de aeropuertos también. O sea, cualquier vía a través de la cual la gente ingrese. Exacto. Entonces, existe una disposición de que la solicitud de asilo se debe realizar durante los primeros 365 días de ingreso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿la persona tiene la opción de no hacerlo inicialmente cuando ingresa, sino hacerlo posteriormente y seguiría haciendo un asilo afirmativo? Exactamente, sí. Porque lo que sucede, Arias, es que muchas personas piensan, obviamente no la mayor parte, pero sí una gran parte de estas personas, del porcentaje de personas que están pensando en solicitar un asilo, creo que lo hablábamos en el pasado, Arias, que piensan que el asilo es una visa o que piensan que el asilo es algo que me va a dar la posibilidad de vivir aquí sin ningún problema, por siempre, o no sé. Hay personas que de pronto tienen un error allí de concepto, de conceptualización. ¿Por qué? Porque el asilo no es una visa como tal. El asilo solamente me permite una instancia, una estancia, perdón, temporal aquí en los Estados Unidos, en donde puedo obtener el social security, el número de seguro social, y también puedo obtener un permiso de trabajo que inclusive ahora tuvo un cambio radical en donde no me lo van a poder otorgar después de los 150 días, más 30 días, sino a los 365 días de haber solicitado ese asilo. Entonces, son muchos aspectos que la persona tiene que conocer. Ahora bien, ese es un permiso temporal mientras que, mientras usted es procesado, bien sea en el afirmativo, en el asilo afirmativo, o en el proceso defensivo. Así que, cuando ingresa la persona por ese puerto de entrada, la persona le preguntan, ¿usted tiene temor de regresar a su país? Si la persona menciona eso, puede ser catalogada como una rape in alien, como un extranjero recién llegado. Entonces, normalmente, según la ley, dice que esta persona es puesta en custodia por el DHS o por ICE para efectos de seguir procesada, esa persona va a ser procesada, y muy posiblemente, inclusive, puede ser sujeta a una deportación expedita, lo cual, pues, obviamente, para lo cual está facultado ICE de hacerlo, el DHS, inclusive, en pocos días, para que la persona no vaya a la corte. Es decir, hay personas que no entienden esto. Pero, como mencionabas anteriormente, Aries, contrario a ello, la persona puede ingresar, puede pasar como un turista, y posteriormente, también puede darse la posibilidad de que lleve a cabo su proceso afirmativo de asilo. Eso no le resta méritos a la solicitud, el hecho de que tú, si realmente tienes una urgencia de persecución, tú pases como un turista y entonces sometas tu petición para asilo. O sea, eso no le resta méritos a la solicitud, hacerlo después de ingresar al país. No, realmente no, porque, salvo que de pronto exista una actitud fraudulenta dentro de este asilo, no es decir, que sea frívolo, por ejemplo, pero si es un asilo basado en evidencias contundentes, si es un asilo que no es frívolo, que es verdadero, que hubo una persecución pasada, entonces, la persona es, como se dice inglés, es up to her, up to him, es, digamos, voluntario de la persona que lo diga allí en el aeropuerto o lo diga después, solicite su asilo posterior a ese ingreso, a esa admisión, y no le va a restar, digámoslo así, como credibilidad, porque lo importante allí es que la persona tenga claro que, o mejor dicho, que existen evidencias de esa persecución pasada y que esa persecución sea creíble. Esa persecución se va a evidenciar en el proceso mismo de asilo. cuando la persona ingresó, fue inspeccionada y admitida, ya está aquí en Estados Unidos, entonces, envía su proceso de asilo afirmativo, entonces, con ello envía también sus evidencias o las puede enviar posterior a que haya sido erradicado ese proceso. Y lo importante allí es que cuando vaya a la entrevista con el oficial de inmigración, el oficial de inmigración determine que existe un miedo creíble que está fundamentado en esa persecución pasada o en un una futura bien fundamentada persecución también de igual manera. Entonces, hay que tener en cuenta muchos aspectos también allí porque, por ejemplo, la persona ingresó aquí a los Estados Unidos concatenada, pues, digamos, la respuesta con lo que preguntaba Sarias, la persona ingresó, vamos a decir hoy, y todo era perfecto, vamos a decir en, no sé qué país, en Nicaragua no lo podemos poner en este ejemplo, pero vamos a decir en Colombia. La persona hoy, colombiana, ojalá, vaya a pasar eso en mi país, nunca en Colombia, pero entró hoy y todo puede pasar, ¿no? Entonces, dentro de una semana, ya cuando la persona estaba aquí en territorio americano, hubo un estallido de una guerra civil en ese país y, pues, se posicionó un gobierno dictatorial, tú sabes que los gobiernos se pueden posicionar en días, en horas inclusive, definitivamente, cambió la condición del país, eso se llama country conditions, entonces, es una circunstancia excepcional en donde la persona tiene que argumentar eso y si ya tenía persecuciones pasadas, basadas, posiblemente, en esa misma vía, entonces, puede argumentarlo, ¿no? Entonces, pueden existir muchos aspectos, las persecuciones pueden existir ya, pueden existir por cambio de condiciones del país, de la familia que está ya todavía en ese país, en fin, muchos aspectos pueden suscitarse a eso. Porque vamos a hablar de tiempo de procesamiento, porque este tipo de proceso como el asilo tiene la fama de que es bastante largo, entonces, vamos a hablar de tiempo, una persona que ingresa bajo las circunstancias que ya hemos hablado y aplica para su asilo afirmativo, más o menos, o defensivo, vamos a hablar de los dos casos, más o menos de cuánto tiempo podríamos hablar para que esa persona logre inicialmente tener una aprobación y posteriormente poder tener su green card. Bueno, esta pregunta es la pregunta del millón, empezando pues por las congestiones que han habido en el presente año, pero digamos que en tiempos normales, ojalá que se recupere este tiempo normal en los próximos días o meses, anterior a la pandemia, vamos a hablar de los tiempos normales, una persona inclusive con un proceso de asilo porque son tantos, miles que solicitan este asilo, que son aplicantes de asilo, que hay una cuestión increíble, inclusive yo conozco personas, clientes que han tenido, es decir, que han cumplido hasta 5 y 6 años dentro de su proceso afirmativo de asilo, ¿sí? lo que se dice es, según el IVA-CIS, según las estadísticas, es que estas personas que están solicitando el asilo ahora o en los meses o años recientes son atendidas muy posiblemente más rápido que inclusive las otras que ya lo habían hecho hace 5 o 7 años, ¿no? Entonces, en tiempos normales no habría una respuesta con exactitud, pero sí ha tenido algunas experiencias de clientes en donde han recibido una entrevista en el asilo afirmativo entre un año a un año y medio hasta dos años aproximadamente. Ahora, en relación con el asilo defensivo, eso también depende de la agenda del juez de inmigración, ¿no? Pero en tiempos normales vamos a decir que si es un juez que no tiene una agenda tan apretada, entonces puede también presentarse una audiencia individual porque primero recuerda que son dos audiencias, la audiencia maestra en donde se reconocen los alegatos iniciales y posteriormente viene la audiencia individual o la audiencia de méritos donde el juez ya hace la determinación de que sí es aprobado o denegado su asilo. Ese proceso entre la audiencia maestra y la audiencia individual más o menos puede auxiliar entre un año y medio o dos años. Hay personas que inclusive le están dando esa audiencia individual hasta dos años y medio. Entonces dependiendo del juez también. Pero en tiempos normales un año y medio o dos años aproximadamente. Es decir, que la persona que llevó a cabo su asilo afirmativo hoy puede durar varios años hasta que pueda llegar si es que le negaron en el afirmativo. Llegar al defensivo le va a tomar varios años. Si le aprobaron en el afirmativo como pasa en muchas ocasiones pues puede ser entre un año y medio o dos años también. Entonces, ¿en qué punto de ese proceso la persona tendría la posibilidad de obtener un permiso de trabajo? ¿En qué punto de todo el proceso? Perfecto. Ahora hubo una modificación nueva en donde la presidencia actual decidió pues digamos como limitar ese aspecto de los permisos de trabajo para esas personas que están llevando a cabo los asilos, sus asilos. Entonces, USA reguló esto en su polis manual en el manual de sus políticas en donde ya no van a tener la obligación de emitir una autorización de empleo entre 150 días más 30 días en donde se supone que deberían acelerar y dejar todo a un lado para poder hacer esta autorización es decir, para un total de 180 días ya no existe eso. Ya van a ser la persona que haya llevado a cabo su asilo a partir de agosto 26 del 2020 si no me equivoco esta persona tiene que esperar por lo menos 365 días para que sea muy posiblemente expedida su autorización de empleo. Así que esta persona puede obtener su autorización de empleo muy posiblemente en un año. Si lo hizo antes va a ser más o menos 180 días. También puede obtener su posibilidad de su social se equivo y de su número de seguro social y también de poder trabajar normalmente. Algunos están muy críticos de esta medida porque es injusto que las personas se queden sin ese permiso de trabajo por tanto tiempo. Es una realidad. Estamos hablando de que por lo menos durante un año la persona no tendría la posibilidad de, o sea, por lo menos de manera legal de trabajar y de poder producir ingresos en un país diferente a donde quizás no tiene familia ni siquiera que se puede dar el caso. Entonces, en términos de costos, o sea, ¿qué podría costar la tramitación de un asilo? ¿Partiendo de que la persona lo haga de manera particular o partiendo de que utilice los servicios de un profesional? Ok. Si la persona lo hace de manera particular sin ayuda de alguien especialmente de un abogado pues obviamente el costo va a ser mínimo porque normalmente el asilo la aplicación como tal no tiene un costo salvo que en la nueva modificación va a costar creo que 50 dólares pero no está todavía tiene una inyección es decir que una sentencia que hubo federal paró esta nueva modificación de los fees de las tarifas pero en la actualidad no tiene que pagar absolutamente nada si la persona lleva a cabo su asilo pues lo único que tiene que pagar es el correo de envío de la forma y pues no más es decir estar pendiente de las traducciones creo que también podría hacerlo algún amigo que sepa inglés hace las traducciones en fin yo no recomiendo que la persona haga un asilo por sí misma porque es muy complejo varias todo lo que hemos hablado imagínate no es solamente llenar la forma porque en realidad es mucho más de ello hay que conocer las características particulares de esa persecución que sufrió la persona y tratar siempre de que se realice una defensa idónea para que no vaya a perder todo el tiempo porque la persona usted me habló de un caso reciente de un buen ejemplo de por qué se debe buscar la ayuda de un profesional así claro hace dos días tuvo un cliente venezolano bueno en realidad no era mi cliente vino como una consulta para que le explicara en realidad de la persona Arias no sabía que era un asilo se quedó aterrado empezando que tenía una una ineligibilidad muy posiblemente bien relevante porque él tiene doble nacionalidad tiene como muchos de los venezolanos que solicitan asilo tienen doble nacionalidad este señor tiene doble nacionalidad su esposa se la dio y sus hijos como tal también tienen doble nacionalidad pero no son de doble nacionalidad de Venezuela y de Honduras sin denigrar a Honduras ni Nicaragua porque son espectaculares países pero esta doble nacionalidad es italiana y venezolana entonces si tú puedes referir Arias pues lo primero que va a decirle el oficial de inmigración y usted por qué no se fue para Italia entonces yo fue lo primero que le dije pero usted tiene nacionalidad italiana y la persona que le diligenció de esta forma no le dijo que podían negarle su asilo de inmediato y me dijo no la verdad no sé pero yo puedo renunciar a esa digamos nacionalidad para que me den el asilo eso no lo puede hacer porque ya él puso en su forma que es italiano también así que son cuestiones que tienen que asesorarse de un profesional por efecto de que no cometan este tipo de errores ahora si él hace eso pues obviamente va a tener mucha duda en relación con su asilo porque como van a decir mire usted era italiano cuando envió su solicito y ahora es solamente venezolano que pasó con su otra ciudadanía no le aprovechó para irse por allá porque Italia es uno de los mejores países del mundo entonces no sé que él se quedó mudo y no podía explicar esa connotación por otro lado tampoco él sabía en realidad cómo era su persecución muchas veces las personas áreas hay que guiarlas porque tú que sabes que estás dentro de este campo de inmigración muchas veces las personas no saben pero ya tienen el derecho pero no saben cómo expresarlo cómo poder cristalizarlo cómo llevarlo a cabo entonces el asilo es uno de los ejemplos básicamente palpables de cómo llevar a cabo este proceso de manera exitosa lo cual es bien difícil en la actualidad con el gobierno actual pero muy posiblemente según las estadísticas y análisis el presidente electo Biden muy posiblemente va a empezar a hacer los cambios radicales en tal sentido de manera positiva ok entonces con la ayuda de un profesional que esa parte no la hemos discutido qué tanto podría yo sé que obviamente es difícil porque asumo que no existe una cuota fija cada abogado pues tendrá sus costos de honorarios pero algo promedio de lo que podría costar un proceso de asilo si me olvidé de comentar eso Arias pues en realidad el profesional puede auxiliar en muchos aspectos su precio puede variar aproximadamente puede ser entre 5 mil dólares para arriba 6 mil 8 mil hasta 10 mil o más esto dependiendo del grupo familiar dependiendo también de las dificultades que tenga el abogado para construir su caso dependiendo si es un asilo afirmativo o defensivo y también dependiendo de las características del caso como tal porque hay casos como se dice en inglés straightforward es decir que son muy digamos como fáciles de llevar a cabo porque existen buenas evidencias yo tengo casos en donde la persona es venezolana tiene sus membresías de los grupos de oposición políticos tiene sus evidencias que fue golpeada en una de las manifestaciones te estoy hablando de un caso real de una venezolana fue ella tenía un odontóloga en su país en Venezuela y en una de esas protestas su consultorio fue destrozado su familia también fue mancillada fue golpeada y pues bueno existen muchas evidencias que estoy muy confiado en que este proceso va a ser positivo ¿no? pero hay otras personas que solamente tienen su propia declaración entonces es más difícil ese proceso porque hay que tratar de hablar con un testigo experto para que esta persona testiga experta que puede ser un profesor universitario o una persona que se dedique a esa digamos problemática política y o geopolítica de ese país en específico hay expertos en esos temas entonces esta persona lo que puede hacer es contratar a este testigo experto para que pueda ser parte del trial del proceso de la corte o si está en el proceso afirmativo también que sea parte del mismo para efectos de que su proceso sea más efectivo entonces todos estos factores sumados pues hacen que los costos difieran de un caso a otro pero podemos hablar de que en conclusión un proceso puede ir desde 5 mil hasta 10 mil dólares aproximadamente dependiendo de qué dificultad complejidad consecución de las evidencias y también la cantidad de derivativos que hayan en la solicitud perfecto usted mencionaba el tema de familia hace unos minutos asumo que es posible que una persona ingrese con toda su familia de la misma manera con inspección a través del puerto de entrada y hacer la petición familiar para la solicitud de asilo pero que pasa en el caso de que sea la madre o sea el padre o esposo que ingrese porque es el único que tiene la posibilidad de hacerlo cuáles son las opciones legales para entonces migrar a su familia a través de su beneficio ganado de asilo posteriormente muy buena pregunta porque la persona no necesariamente en ocasiones viene con su grupo familiar por las mismas connotaciones que hemos visto anteriormente precisamente otro de los clientes que tuve en días pasados se está multiplicando mucho el solicitante de asilo por los gobiernos totalitarios que existen en este momento desafortunadamente tanto bueno Venezuela almazonada en Latinoamérica pero también hay ciertos países donde desafortunadamente por ejemplo Colombia también existe el ataque de la guerrilla de grupos radicales también en el triángulo del norte por supuesto que es el donde se va a enfocar 100% el presidente electo Biden que son Nicaragua y El Salvador hay problemáticas gravísimas en estos países entonces en ocasiones no puede salir toda la familia sino que sale un grupo o sale el papá o sale el principal de la sigla entonces esta persona deja atrás a sus derivativos quienes son menores de edad en ocasiones entonces esto es muy importante porque el Child Status Protection Act el estatuto de la protección del menor los valga la redundancia los protege es una salvaguarda es decir que congela la edad de estas personas siempre y cuando el nombre y la descripción de estos derivativos especialmente los hijos menores de 21 años y sus esposas o esposos estén allí incluidos en la forma de 589 una vez a la persona le aprueben su asilo entonces si sus derivativos han estado en el exterior no han podido ingresar una vez le aprueben su asilo la persona puede hacer la solicitud a través de una forma que es la I-730 entonces esta persona puede venir porque pues fue incluida allí y a pesar de que ya inclusive tenga más de 21 años la persona puede venir también porque fue incluida y porque lo protege este tipo de legislación federal ahora bien si la persona como en el ejemplo que mencionaba David viene digamos con su grupo familiar por un puerto de entrada de manera legal y pues envían su solicitud y allí mismo describe y anota a su grupo familiar especialmente con sus hijos menores de 21 años entonces pues estas personas se van a beneficiar también de igual manera a través de ese asilo y pues pueden por supuesto posterior a su aprobación hacer el ajuste del estatus a través de una I-485 como asilados en ese momento y valga la aclaración y la oportunidad en este momento que la palabra asilado es diferente a aplicante de asilo o persona que está en un proceso de deportación o de remoción en la corte pues son tres conceptos diferentes el asilado ya es a quien se le aprobó el asilo el aplicante de asilo es el que en este momento está en el proceso de asilo afirmativo y la persona que está en el proceso defensivo se denomina persona o demandado o respondent o persona que está en el proceso de remoción ok 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 perfecto ya entiendo que finalmente sería hablar del panorama como se vislumbra en torno a esta nueva administración para lo que se refiere a refugio y asilo que se vislumbra que va a pasar que ha dicho el electo presidente sobre este tema bueno esta es una pregunta que básicamente brinda mucho positivismo para los inmigrantes especialmente para aquellos que están en procesos de asilo actualmente o que están pensando solicitar su asilo en el futuro puesto que están sufriendo esta persecución en este momento y en países como Estados Unidos que han sido digamos como destacados a nivel mundial en la protección de estas personas pues en estos cuatro años del presidente Trump desafortunadamente no han encontrado ese eco esa ayuda aquí entonces con este presidente uno de sus aspectos más importantes es pues va a ser muy difícil porque son novecientos aproximadamente acciones presidenciales entre ellas las órdenes presidenciales existen las órdenes ejecutivas novecientas imagínate Arias entonces yo creo que lo que dice él en su reforma es que va a enfocarse a las más importantes dentro de los cien primeros días una de ellas va a ser la posible modificación de este programa de MPP del programa del protocolo del inmigrante en donde la persona debe pedir el asilo en un tercer país primero para poder solicitar su asilo acá en Estados Unidos ese según Biden va a ser uno de sus propósitos quitar ese ese obstáculo para los que iban a pedir su asilo segundo las medidas muy posiblemente según lo que se escucha pues hay mucho positivismo la porque tú sabes que la la connotación el digamos como el llevar a cabo un proceso también tiene que ver con el con el gobierno de turno ¿no? si el gobierno de turno su actitud si el gobierno ejecutivo de turno su propósito de cerrar las puertas al inmigrante entonces pues posiblemente los que vienen allí en esa rama ejecutiva derecho que son los jueces de inmigración son los oficiales de inmigración a través del departamento de Homeland Security y por otro lado el EOIR entonces estas agencias federales provienen del ejecutivo así que si vienen del ejecutivo ramifican en su misma filosofía ¿no? es decir en cerrar las puertas de los Estados Unidos pero cuando el ejecutivo está liderado por otra persona en este caso por Biden que tiene este pensamiento pues diferente en su partido demócrata entonces se permea esa filosofía ese propósito de su gobierno a las agencias federales que pues hacen parte de esa rama ejecutiva eso es lo que se espera ¿no? en teoría Arias entonces positivismo de los resultados de las aprobaciones de los asilos a quienes ya están dentro de sus procesos también pues que tengan el positivismo ¿no? y a quienes no lo están yo recomiendo personalmente que se preparen bien con sus evidencias que se preparen bien con sus testigos y que se preparen bien que planifiquen bien antes de venir a los Estados Unidos Bueno pues perfecto entiendo que hemos cubierto el tema en su totalidad como pueden ver todos es una enciclopedia viviente mi amigo Luis Victoria y le agradezco nuevamente la oportunidad que me da de poder participar en mi canal invito de manera formal a todos mis suscriptores a que se suscriban a su canal pueden encontrarlo en YouTube como Luis Victoria igual voy a dejar el enlace también en la parte en la descripción del video para que usted vaya si usted quiere conocer una perspectiva diferente de la inmigración vaya y suscríbase al canal que no se va a arrepentir la verdad así que no sé si tiene algunas palabras finales pues no Arias la verdad las palabras que tengo son de agradecimiento por todas esas palabras que me valga la redundancia que expresas hacia mí igual pienso de ti una persona muy correcta formal educada por eso acepté tu invitación porque la verdad pues no no accedo a esta invitación normalmente pero si proviene de una persona como tú la verdad la acepté porque es una persona que he encontrado un buen amigo y una persona estudiosa de este tema y sobre todo presta a ayudar así que bueno aquí estamos con el objetivo de ayudar a los inmigrantes para que cumplan su sueño americano perfecto la idea siempre es ayudarle y recuerde que no importa el problema que usted tenga usted no puede contactar y siempre vamos a buscar la forma de ayudarle no importa el inconveniente que sea en la descripción van a encontrar los datos del abogado si desean contactarle directamente de igual manera me pueden contactar le ponemos en comunicación con él no importa su situación tiene una solución y le podemos ayudar muchas gracias Luis por su tiempo y de antemano pues le hago la invitación para una próxima oportunidad ya que seguramente estaremos grabando más adelante otra vez contenido juntos claro que sí ojalá que sea en Dominicana que quiero ir a conocer las playas de por allá de Dominicana algún día bueno pues Luis pues un abrazo y nos vemos en la próxima bueno muchas gracias a ustedes bueno pues nada como vieron una joya de video espero que a todos les haya gustado que aprendan sé que es un tema que quizá no lo consumen muchas personas pero hay un grupo de personas que esa información la necesita como siempre ha sido un placer para mí recuerde darle like al video suscribirse al canal active la campanita de notificaciones si tiene alguna pregunta o algún comentario déjela en el área dispuesta de la parte inferior del video y si Dios lo permite nos vemos en una próxima oportunidad yo soy Aries Luzón y nos vemos en la próxima bye bye chau ¡Gracias!